Seguramente has escuchado hablar de Bird's Bees. Detrás de estos productos hay una increíble historia. Es la de Bird, su fundador. Él fue un gran emprendedor y un amante de las abejas. Comenzó a producir cosméticos naturales aquí mismo. Con la ayuda de sus amigas voladoras, creó los primeros productos fabricados 100% con ingredientes naturales, con la idea de cuidar la piel y los labios de las mujeres. Como reconocimiento, todo lo que la naturaleza le dio a Bird's Bees, la empresa se lo devolvió al medio ambiente, desarrollando una compañía tan sana como sustentable. Con este espíritu, la empresa desarrolló nuevos productos, combinando distintos elementos de la naturaleza. Así que ya sabes, cada vez que compras un producto Bird's Bees, te estás cuidando a ti, tanto como al planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!